La primera jornada misionera en la ciudad de Guazú y bajo el nombre de Andrés Guacurari, insignia de nuestras jornadas, también conmemorando su natalicio del día de ayer. Así que es la primera vez que se hace en la provincia y lo vamos a institucionalizar todos los años para que todos los notarios del país visiten nuestra provincia y este sea un motivo de encuentro para esta época del año. En particular en este encuentro, ¿qué es lo que se va a discutir? Vamos a hablar de dos temas muy importantes. Tema de poderes, mandatos, apoderamiento, poderes especiales y revocables, muy importante, profundizado para la sociedad y un tema muy importante también que es la planificación sucesoria patrimonial, respecto de los bienes de las personas para formar el patrimonio para, en el caso de algún fallecimiento, esté todo arreglado en la esfera notarial ese problema. ¿Es lo que comúnmente la gente conoce como testamento, digamos? Uno de las formas sería el testamento, ¿sí? Hay posibilidad de alguna donación, constitución de su fructo, reserva, fedicomisos familiares, administrativos, digamos, hay muchas aristas, digamos, que se pueden abrir en ese momento. ¿Estas capacitaciones obedecen algún cambio en la ley, en el Código Civil? Sí, con motivo del cambio del Código Civil en agosto, que entró a regir en agosto del 2015, es necesario que estos temas se vuelvan a tocar, se vuelvan a estudiar, porque sufrieron algunas modificaciones y muy importante, y tenemos que hacer un recuento de esto y capacitar a todos los profesionales para que estén al día en las nuevas modificaciones. Se ve mucha gente joven, tanto hombres como mujeres que se han incorporado. Sí, 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 el notariado tiene un gran flujo en la actualidad de jóvenes, así que gratamente la institución los... Y necesitamos que cada vez se vayan incorporando más, necesitamos que la provincia cuente con más profesionales notarios en todas las localidades. La intención es abrir las puertas y demostrar que el notario también puede salir a la calle, se han hecho actividades en distintas localidades de la provincia. Eso es la idea, que salga a la sociedad, digamos, al ciudadano, tenga un contacto más cercano con el ciudadano, y esté siempre constantemente capacitado. ¿Por qué se cambió de actitud? Esto es una línea que se venía... En la provincia hace más de 10 años, que después a nivel nacional también se tomó esta idea del acercamiento a la gente para romper, digamos, esa idea de que el notario está en su oficina o es de difícil acceso, o no se puede conversar con el escribano, digamos. El escribano muchas veces no solamente atiende los problemas que puede resolver, sino que asesora y deriva al profesional que la persona puede, a la persona le puede resolver el inconveniente. Entonces, y lo hacemos desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la sociedad no conoce esto. En sí es una profesión muy... Y los profesionales más bien somos formales. Entonces eso aleja un poco. Pero la formalidad no tiene que ver con el acercamiento. El profesional tiene que estar cerca de la gente para resolver sus conflictos. Y la gente tiene que entender que el notario va a ser el que le va a ayudar siempre a resolver ese conflicto y a trabajar siempre en la paz. Porque eso es lo que hace el notario, digamos, evitar todo conflicto.